Ser buen ecuatoriano es trabajar o al menos buscar trabajo. ¿Cuál es su experiencia laboral? Fue cuando trabajé de maliquí. ¡Hey, señor! Aconsejar a un amigo. ¡Es un cigarrillo! ¡Pues ahí va, tío! ¡Cómo voy hoy! Tú no sabes cuántas sustancias químicas contiene este cigarrillo que te ibas a fumar, tío. Mi querido Ecuador, martes 16 horas 30, en la franja Educa, televisión para aprender. Por Ecuador TV, Televisión Pública.